Somos fuertes porque luchamos contra todas expectativas. Tenemos conciencia de los obstáculos que se nos presentan en el camino y de las expectativas que tiene la sociedad hacia nosotras. Pero decidimos nosotras mismas lo que queremos y trabajamos arduamente para lograrlo. Muchas veces cuando las puertas se nos cierran, tendemos a desanimarnos, a dudar nuestro camino y nuestro propósito. Y a mí me gusta pensar que cuando hay un no, cuando hay una puerta cerrada, es una redirección en nuestras vidas. Dios y el universo está siendo tan amable contigo que te está enseñando por dónde es que te tienes que ir. Porque la puerta que sí te espera, la que sí te va a decir que sí, está muy cerca de ti. Siempre se engalana este recinto con la belleza de nuestra mujer puertorriqueña. A todas ustedes, mis bendiciones. A todas ustedes, mi deseo de salud. Y a todas ustedes les digo que aquí en la Cámara de Representantes, desde la oficina Johnny Mendy, cada uno de los legisladores y de nuestro presidente Rafael Tatito Hernández, son bienvenidos siempre. La gran mayoría de la fuerza laboral son damas. Damas exitosas, damas que han hecho que este municipio, yo siempre he dicho, no es el alcalde. El alcalde puede ser una imagen, pero si nosotros no tenemos damas que estamos, en el caso de culera, que estén dando ese 100%, hemos alcanzado muchas metas gracias a las damas. Este tema de la mujer me toca mucho, ya que yo fui impactado por dos grandes mujeres en mi vida. Una que me crió desde muy pequeño, mi abuela Manahita, que muchos la conocen aquí en Ceiba. Y una madre, ¿verdad?, que se dedicó toda su vida como educadora, pero se entregó con un amor incansable para educar a este hombre. Dice también que hoy construiste al alcalde de este pueblo. Sé que cada una de ustedes lleva una vida extraordinaria. Siempre detrás de una mujer hay una historia que nos llena a cada uno de nosotros. Cada una de ustedes, siempre que esté al lado de alguien, hable de su historia. Pero viendo el sacrificio de mi madre biológica, aprendí a reconocer el valor de una madre cuando se desprende de un hijo. Y pude darme cuenta de que nosotros los hombres podemos aportar una semilla, pero la mujer es la que nos da a los hijos. Nosotros podemos llevar una compra a casa, pero ustedes son las que preparan un manjar. Nosotros podemos comprarles una casa, pero ustedes son las que hacen un hogar y le dan calor a ese hogar. Sigan brillando como ustedes saben, brillar nada más. Sigan haciendo lo que saben hacer, que es repartir amor a diestra y siniestra. Y más que todo, engrandecer lo que es el concepto de la mujer puertorriqueña que brilla por sí misma. Que Dios me las bendiga mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.